¿Por qué se mantienen paros que afectan al conjunto del sistema financiero nacional? El ingreso de los trabajadores y las bases del sistema democrático. Por lo tanto, no solamente se trata de llegar a un acuerdo para que no haya un gobierno indefinido, sino se trata de llegar a una concertación nacional para enfrentar la crisis económica con realismo y con vigor. Una inflación de una magnitud como la que se ha mencionado, de más de un mil por ciento anual, era imposible que pueda sostenerse en esta sociedad y en cualquier otra sociedad. Esto es importante porque la sociedad boliviana tiene que tomar conciencia que un ritmo inflacionario de esta naturaleza no era posible de tolerar de ninguna manera. De tal suerte que había que tomar una decisión para frenar este fenómeno. Aparte de que una inflación de esta naturaleza implica simple y llanamente perder el control de la economía. Cuando se hablan de colchones financieros, que es un poco el problema, siempre se tiene la idea de que el colchón significa disponer en las arcas del Banco Central de una cantidad determinada de dólares. Y se olvida de lo que es la economía. Evidentemente, en este momento contamos con recursos provenientes de los pagos de la Argentina. Pero no debemos olvidar que en la medida en que hemos logrado devaluar el peso boliviano a un nivel que permite hacer atractiva la exportación, estamos viabilizando también el uso del orden de 40, 50 millones de dólares que estaban disponibles como créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que no iban a ser utilizados porque nadie se va a prestar, nadie se iba a prestar para realizar actividades de exportación con un tipo de cambio tan irreal. Nosotros estamos haciendo una política salarial que verdaderamente proteja en este momento el poder adquisitivo del salario parcial. En este momento y hacia un horizonte de tiempo de cuatro a ocho meses podremos estabilizar un nivel salarial que permita paulatinamente a los trabajadores recuperar lo que han venido perdiendo por el proceso inflacionario. La pregunta siempre es por qué no se aplica de inmediato la escala móvil. La escala móvil se está aplicando pero de manera parcial. Estamos indexando por anticipado cuatro productos que son productos esenciales de consumo. Es el bono alimentario. Dentro de cuatro meses vamos a aplicar la escala móvil. En este momento aplicar la escala móvil tendría un efecto más negativo del que existiría si es que nosotros no la aplicamos como en este momento se está haciendo. Ha habido una especulación notable a consecuencia de la liberación de precios hace aproximadamente dos años y medio. Fuera de la liberación de precios, una de las grandes dificultades que enfrentamos ha sido un control exacto de los costos presuntos, de los costos teóricos de producir ciertos bienes. El control de precios no es una labor que le corresponda al Ministerio de Industria pero sí es una labor del gobierno. Como labor del gobierno son las alcaldías municipales las que con la poca infraestructura que tienen deben velar porque los precios se respetan. Las alcaldías municipales van a recibir el refuerzo necesario a través de participaciones importantes de contingentes humanos de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.